Los dos niños en realidad los usan para sus camas mientras viajamos, pero en realidad tenemos espacio más que suficiente, lo cual es realmente agradable. Tenía todos estos objetivos realmente elevados, y en realidad estaba muy sorprendido de que Mike pudiera lograrlos. Soy Mikey. Soy Kina. Punto. Soy Cooper, este es nuestro autobús. Ven a comprobarlo. Bienvenidos a la cocina de Camilia, así que probablemente una de mis cosas favoritas en el espacio es nuestro refrigerador clásico. Por únicas nos encanta la de nevera retro. Estamos creando una despensa aquí mismo, así que no todo está completo en el autobús todavía, pero definitivamente estamos emocionados de tenerte aquí para recorrerlo con nosotros. El tocador aquí es probablemente una de mis características favoritas. Así que pudimos encontrar esto en Home Depot y tiene el gran fregadero de la granja. De hecho, aquí tenemos un sistema de agua de osmosis inversa que es enorme para nosotros. Esa fue una de mis grandes cosas que absolutamente tenía que tener en el autobús. Así que lo bueno de esto es que está justo debajo de aquí. Es un agua cero y en realidad puedes simplemente sacar y poner los filtros. Eso hace que sea muy fácil reemplazar todo. Tenemos la estufa, creo que es una piedra gris y que en realidad sale de nuestro tanque de propano que está afuera. Tenemos un tanque de propano de 28 galones. Vamos a crear un gabinete aquí arriba, pero por ahora nos encanta. Como es, nos facilita el acceso a todo. Cuando estamos parados y haciendo café y cosas así, es una especie de pequeña cafetería. Ponemos algo de almacenamiento detrás de aquí. Lo bueno del autobús es que tenemos estas ventanas. Tomamos todas las ventanas que eran ventanas de salida de emergencia y las colocamos a un lado del autobús. Entonces, cuando nos detenemos en un lugar que tiene vistas panorámicas y cosas de esa naturaleza, podemos abrirlas todas y obtener una gran brisa y una gran vista. Así que volvemos a colocar el almacenamiento aquí para poder moverlo hacia arriba y hacia abajo, pero también poder abrir las ventanas. Queremos poder tener acceso allí. Tenemos algunas luces que son solo luces táctiles aquí debajo, que son realmente agradables, una buena característica. Simplemente las enchufamos cuando podemos hacerlo y eso nos da algo de iluminación adicional en la cocina. Así que esta mesa en realidad se retrae hacia abajo. Y lo realmente bueno de eso es que queríamos poder usar el espacio. Somos muy afortunados de tener una puerta de salida de emergencia en el costado del autobús. Así que en realidad lo usamos bastante. Así que queríamos que el espacio fuera utilizable. Así que esto puede simplemente caer. Y luego, esta pieza aquí en realidad alberga nuestra basura, lo cual es realmente agradable. De hecho, podemos mover la basura aquí y hacer que sea un poco más accesible. También creamos esta mesa cuyas patas se retraen. Así que eso es lo que sacamos y usamos entre nuestros sofás para sentarnos. Bienvenido a nuestra sala de estar. De hecho, nos encanta. Es súper acogedor. De hecho, pudimos conseguir algunos sofás aquí. Así que sentimos que mucha gente hace sus propios sofás. Pude investigar mucho para esta pieza. Quería encontrar un sofá. Entonces, lo que hicimos fue encontrar un sofá en el camino. En realidad es una seccional. Los dos niños en realidad los usan para sus camas mientras viajamos. Y lo que es realmente agradable, además de la mesa que usamos aquí para comer, puede colocarse entre los sofás y eso también puede ser una cama tamaño queen. Así que tenga un colchón de aire que podamos poner allí si tenemos otra pareja. Viajar con nosotros debajo de este sofá también es una característica genial. Mike aprendió a hacer el sistema solar el mismo, lo cual fue muy impresionante, pero todo está alojado debajo de este lado del sofá. Eso es genial y las baterías están justo debajo de aquí. Así que tenemos las dos baterías Battleburn y luego tenemos un sistema solar de 1200 vatios debajo de aquí y todos los arreglos y podemos levantarlos y acceder a eso en cualquier punto. Y luego, debajo de aquí, solo usamos esto para deslizar el almacenamiento hacia adentro y hacia afuera para nuestra ropa o la ropa de los niños. Y cuando queremos hacer una noche de cine familiar, lo dejamos caer nuevamente. Ponemos todos los cojines aquí y los cuatro podemos acostarnos aquí y ver la televisión. Probablemente una de mis características favoritas del autobús es nuestro mini split. Así que tenemos un mini split tanto en la parte delantera como en la trasera del autobús. Y por eso no creerías lo genial que esto lo mantiene. Es bastante increíble. Están en silencio. Los tenemos encendidos todo el tiempo. De hecho, la mayoría de las veces solo necesitamos ejecutar uno de ellos. Funcionan con el sistema solar y son súper eficientes. Es un aire frío que estarías muy agradecido si estuvieras aquí ahora mismo con nosotros. Hace mucho calor y no se siente caliente en absoluto en este momento. Camilla es un DT-466 internacional y elegimos este autobús por el motor, supongo. ¿Bien? Sí, así que en realidad es un 3000 internacional, pero el DT-466 es el motor. Eso es un motor diésel. Nos han dicho que es un motor de un millón de millas. Tenía alrededor de 140 mil millas cuando lo compramos. Decidimos hacer esto en la pandemia como un proyecto cuando solo llevábamos saliendo ocho meses. Yo era brillante. Así que hemos aprendido mucho sobre los autobuses y entre nosotros a través de este proceso y ha sido súper divertido. Ha sido realmente interesante resolver las cosas en el camino. Mike ha sido el que ha puesto en práctica mis locas ideas y ha hecho un trabajo increíble con el autobús. Entonces estamos en nuestra área de dos baños que es realmente agradable. Es muy agradable con cuatro de nosotros poder tener dos lugares donde podemos venir. Y una persona. De este lado tenemos nuestro inodoro de compostaje. Es un pequeño separado que consideramos varios. Creo que a Mike a veces le gustaría que todavía tuviéramos el sistema de agua negra y un inodoro tradicional, pero definitivamente me encanta el inodoro de compostaje. Entonces, el diminuto separado es el que decidimos si realmente funciona muy bien para nosotros. Tenemos, también tenemos otro lavabo en este lado, que es realmente genial para cuando sabes que tenemos que cepillarnos los dientes pero alguien más se está duchando. Entonces, en este lado, tenemos la ducha que está completamente embaldosada y es realmente genial. Como una gran característica del autobús. Es tan hermoso y quedé realmente impresionado con lo que Mike pudo hacer aquí. Así que nos gusta bromear diciendo que tenía todos estos objetivos realmente elevados y en realidad estaba muy sorprendido de que Mike fuera capaz de lograrlos, y esta es probablemente una de las áreas en las que comenzaste a ver que se unen más. Lo que es realmente genial es que tenemos 100 galones de agua fresca debajo de la cama aquí atrás. Esa es una característica realmente genial y en realidad hay una barra de ducha al aire libre en el exterior de esta ducha aquí, lo cual es increíble. Mike tiende a usar ese más. Yo uso este y normalmente podemos ir durante 5 días sin tener que volver a llenar. Este es nuestro dormitorio. Nos encanta volver aquí. Es tan acogedor. Cuando nos detuvimos, tuvimos mucho tiempo sin cortinas, así que finalmente hice cortinas aquí y probablemente sea nuestro lugar favorito. La cama es ultra cómoda. Sabes, acabamos de recibir una cama que era similar a una Tempur-Pedic, pero es de bambú y probablemente sea mejor que nuestra cama en casa. Es tan acogedor volver aquí. Una de nuestras otras cosas favoritas. El hecho de que la puerta se abra ahora mismo, si la abriéramos, podrías ver las vías aéreas allá atrás. Así que es enorme para nosotros. Cuando nos detenemos en lugares, podemos terminar, ya sabes, gracias a la rueda, podemos pasar el rato y pasar el rato sobre los acantilados, incluso y simplemente abrir la puerta, y eso es una gran ventaja con este autobús. Así que es bastante asombroso. De hecho, consideramos volver a colocar los baños aquí, pero luego pensamos en el hecho de que podríamos tener la apertura cuando estemos estacionados. Esa fue una gran, gran ventaja para nosotros. Y luego, obviamente, el otro mini-split también tenemos almacenamiento debajo de la cama. Solíamos poder acceder a él desde el frente, pero descubrimos que eso no era tan pertinente. Decidimos usar lo que está detrás de la cama y aquí arriba para la ropa de Mike y yo y luego usar lo que está debajo de la cama para cosas que, ya sabes, como una situación tipo garaje. Entonces. Si bien nos encantaría vivir en él a tiempo completo en este momento, los niños están aquí en Santpete y estarán en la escuela durante los próximos seis años. En última instancia, realmente nos gustaría viajar mucho más o estar a tiempo completo en el autobús. Afortunadamente, trabajo de forma remota y Mike tiene un negocio en el que puede entrar y salir localmente. Entonces, una vez que los niños estén fuera de la escuela, planeamos vivir allí a tiempo completo, pero estamos haciendo algunos viajes realmente largos. Lo hacemos incluso a lo largo de la construcción. Lo hemos estado tomando como guerreros de fin de semana y haciendo muchos viajes aquí localmente en Florida, obviamente no podría ser un mejor estado para tener muchos lugares para ir a disfrutar del aire libre. Así que hemos estado haciendo eso, pero haremos un viaje a través del país este verano. Así que vamos a pasar seis semanas yendo todo el camino, esencialmente hasta Washington, Oregon, de regreso a la costa de California y de regreso. Así que solo trato una de las principales razones por las que compramos este autobús fue por el motor. Un DT 466 tenía poco kilometraje, mucha potencia. Estoy seguro de que hay un montón de buenas opciones por ahí. Esto fue lo mejor para nosotros. Así que también hicimos este toldo que fue un desafío para poner un toldo en un autobús escolar. Pero esto ha sido una gran cosa para nosotros tener una especie de área de descanso y pasar el rato fuera del autobús. Así que una de las otras cosas que hicimos fue poner este almacenamiento en el autobús para todos nuestros cables, sillas, mesas. Tina eligió este color. De hecho, buscamos el color azul grisáceo de Subaru y nos gusta mucho. Realmente nos gustan los acentos negros con él. Así que hicimos un reemplazo de la señal de alto. Esto en realidad todavía funciona. Hicimos un poco de trabajo para devolverlo a la vida con solo filtros y esas cosas. Pero, Tina hizo esto para mí. Todos los que me conocen dijeron que yo digo que este es el trato todo el tiempo. Entonces ella tenía esto en las montañas y este es el trato y estábamos un poco emocionados. Esto funcionó muy bien. Este chico hizo un gran trabajo al respecto. Y luego, una de las otras cosas que hicimos fue imprescindible poner bocinas de aire en el autobús. Así que a veces nos gusta que la gente sepa que vamos. Así que detrás del autobús tenemos el garaje. Así que básicamente cualquier cosa que podamos almacenar aquí. Por lo general, no tendremos este generador con nosotros. Por lo tanto, permite más espacio para almacenamiento o paños dependiendo de la duración de los viajes que estemos haciendo. Pero tenemos nuestro horno al aire libre aquí, colchonetas de yoga. Conoce todos los equipos de ducha aquí y es un gran uso para el almacenamiento. Obviamente, nuestro tanque de agua de 100 galones aquí también y... Obviamente, necesitamos la habitación y luego, ya sabes, normalmente tenemos nuestro portabicicletas y luego también remolcamos un vehículo dependiendo de si tenemos niños o no. Y esta es, con mucho, mi parte favorita del autobús. Tenemos el piso de cedro, que es absolutamente hermoso. Y además de eso, tienes vistas de 360 grados en todos los sentidos. Levante algunas sillas, siéntese y relájese, tome su café de la mañana. Pero viajar en autobús es mucho más fresco que cualquier RV. Me refiero a que todo es como el nuestro, pero todos lo juntamos. Mi papá lo armó. El simple hecho de viajar en el autobús te da una buena sensación de todo el trabajo duro que hizo y es una especie de motivación para ayudarnos a todos a hacerlo mejor. Nuestras redes sociales son TikTok e Instagram Cruising con Camilla. Estamos agradecidos por esta comunidad y todos en ella. Ha sido una experiencia realmente reveladora para nosotros y se la recomendamos encarecidamente a cualquiera. Conocemos a las mejores personas. Para terminar, definitivamente estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad y somos bendecidos por haber recibido los medios para construir este autobús de esa manera. Eso es todo. Gracias por venir.